Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 9 al 11 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandatos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.